Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estamos? Crack. Bien, aquí estamos. ¿Tú qué tal? Muy bien, tío. La verdad que tengo muchas ganas, sí, sí. Yo también estoy, ya te digo, o sea, del directo que vi, que me vas a perdonar, Vintegral Science, ¿puede ser? Sí. Que vi el directo, me moló mucho el tema de que tocasteis, el tema de, sobre todo, de incontinencias urinarias y todo, lo estuve mirando mientras pasaba el perro. Y la verdad que top, top, top. Y tenía ya ganas. Luego vi el Dantén, también me entró más ganas y ya te tenía con ganas de pillarte, macho. O sea, que perfecto, perfecto. Perfecto. Déjame que te presente muy rápidamente, ¿vale? Sí, sí. Especificas tú también el máster, o sea, la especialidad que tienes, que yo voy a intentar explicarla a mi manera. Y así la gente te conoce y te puede seguir y luego arrancamos a resolver preguntas, que tu perfil es único realmente en estos 19 directos. O sea, que la gente tiene que aprovechar lo máximo posible, pero así va entrando la gente. Perfecto. Y bueno, Álvaro, aparte de tener una cuenta muy interesante sobre fisioterapia que me recomendasteis vosotros, que cuando pregunté a la gente quién nos gustaría que trajera aquí, una de las cuentas que más me repitieron y la cuenta que más me repitieron de fisioterapia fue la tuya. O sea, no sé si lo sabías eso, pero te lo digo. Y la verdad que es muy top y encima te has especializado, que es lo que te estaba hablando antes contigo, en el tema, bueno, obviamente de formación fisioterapeuta, te has especializado sobre todo en el tema del dolor. O sea, ¿cómo es la palabra? ¿Neuro? Neuro, neuromúsculo, esqueleto, que al fin y al cabo es todas las partes del sistema, ya sea nervioso o muscular o esquelético. Y en el tema de las lesiones sobre todo, ¿no? Decías, tanto deportivo como personas de... Y eso es muy interesante porque con Antel, por ejemplo, yo lo he hablado muchas veces, el tema de... A veces cuando te duele alguna articulación, por ejemplo, a mí me tiende a veces a doler el tríceps, lo peor que vamos a hacer a lo mejor es pillar ese miedo y decir no lo voy a tocar, ¿no? No, 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 tócalo, movilízalo un poco, que haya un poco de raro a la sangre. Si quieres, hablamos ahora porque... Es interesantísimo, ¿no? Es súper interesante, sí, sí. Uno de los principales temas, de las principales dudas es, ¿se debe de hacer ejercicio con dolor? ¿Sí o no? Pues parece ser que sí. Se ha dicho que vamos a interferir entre esas variables psicosociales, como esas conductas de miedo, evitación, que van a predisponer a cronificar un dolor. Es interesantísimo, es interesantísimo. Pues muchas veces yo creo que tendemos a eso, tendemos a... Bueno, como hace a lo mejor unos años, ahora ya no tanto, pero que se lesionaba un futbolista, no, no, ponle hielo, ponle... No se mueva, ¿qué tal? No, no, ahora es muévete, intenta movilizar un poco ahí, aporta calor si puedes, ¿no? Es lo que me gustaría también transmitir que en ningún extremo de él la balanza es buena. Es decir, ni todo reposo, ni todo... Ni todo, claro. Vamos a ver qué es lo que está pasando y qué adaptaciones podemos hacer para que siga moviéndolo. Perfecto, perfecto. Pues invitamos a todo el mundo a meter preguntas a la cajita, que así queda mucho mejor enseñado para que pueda contestar Álvaro y todo. Y arrancamos cuando la gente se anime, que ya está entrando la gente y ya van subiendo y ya va viendo alguna pregunta. O sea que en el chat estoy mirando, no sé si les hemos salto alguna, pero creo que no. No, en el chat de momento no, de momento son todos... Álvaro, bueno, su perfil os lo dejaré y luego os etiquetaré, pero su perfil no es como tu nombre realmente. No, yo soy Álvaro Pinteño. Es un apellido que es complicado y que no es muy conocido, pero sí. Pero es AP Fisioterapia, ¿no? ¿Se lo dibujo? Sí. Que es realmente como lo podéis encontrar. Igualmente luego os lo etiquetaré y así lo podéis tener enlazado. Igual que el vídeo en YouTube también lo enlazaré con su perfil así podéis siempre ir hacia él. Bueno, podéis preguntar de cualquier cosa. Realmente aprovechar, sinceramente, para el tema de lesiones, para el tema sobre todo más enfocado a fisioterapia, que tienes que aprovechar que Álvaro es un crack y os lo contestará muchísimo mejor que en todos los otros directos que hemos hecho. O sea que aprovechar ese tema. Bueno, esto supongo que es bastante extensa esta pregunta. A ver si puedes contestarla. Dolor de rodillas, cómo evitar y luego pone abajo justamente otra persona contra malasia. A ver, cuando... Yo creo que se puede responder las dos en una. Es como un dos por uno. Bueno, la contra malasia es un hallazgo que es muy común encontrarse en personas asintomáticas en pruebas de imagen. De hecho, cualquier deportista, si no tiene contra malasia, es muy raro. O sea que muchas veces hemos caído en el error de estar anclado a ese paradigma biomédico, en intentar buscar cuál es la causa exacta de mi dolor de rodillas. Entonces, claro, como no me dan solución, voy y me hago una prueba de imagen, sale contra malasia y lo achaco todo a que tengo una contra malasia. O puede ser un hallazgo en el menisco y ya, claro, ya tienes problemas del menisco. Entonces, hay varias revisiones sistemáticas sobre los hallazgos de patologías en personas asintomáticas. Y yo normalmente en consultas tengo esa tabla y cuando me viene un paciente diagnosticado y eso, digo, vale, a mí lo que me marca tu problema o tu dolor es tu clínica, es tu sintomatología. No un hallazgo en una prueba de imagen porque normalmente un 50 y un 60% y dependiendo de la edad va a ser asintomático. De hecho, mientras más edad tiene, es más normal que aparezcan estos hallazgos. Entonces, ¿cómo prevenir el dolor de rodillas? Bueno, ¿cómo prevenir el dolor en general? Es muy difícil. Es muy difícil porque son 500.000 variables. A mí me gusta verlo todo siempre desde un paradigma muy complejo, desde el paradigma de los sistemas dinámicos complejos, donde nosotros somos un supersistema que estamos formados por muchos subsistemas, o sea, perdón, por muchos sistemas, como puede ser el sistema musculoesquelético, el sistema endocrino, el sistema nervioso, y dentro de cada sistema hay un subsistema y unos componentes. Entonces, hoy día sabemos que cualquier respuesta dolorosa, hasta el más mínimo corte, es una respuesta del complejo sistema neuroendocrino inmune. Es decir, involucra al sistema nervioso, al sistema endocrino y al sistema inmune. Hasta un dolor de rodillas, un corte y eso. ¿Qué podemos hacer? Entonces, neuroendocrino inmune, nutrición que tú ya sabes, descanso, que ya sabemos, gestión de emociones y estrés, y después el modelo de carga en tolerancia es cuánta carga estoy metiendo a mi tejido y a qué está adaptado y qué capacidad tiene mi tejido de soportar esa carga. Entonces, una buena programación de ejercicio y de entrenamiento va a ser fundamental. Así, a grande rango. Que también pasa mucho, yo me encuentro menos mucho en la... No sé si será... No encontrarás tú lo mismo, pero por ejemplo, un problema es de rodilla, cuando hay condromaláceas, me encuentro... Antes siempre se miraba, por ejemplo, si el cuádrice está muy descompensado en el femoral, pero ahora me encuentro muchas veces con un basto dentro del cuádrice, hay un basto muy descompensado con otro, ¿no? Y cómo tiende la rodilla mejor a un valgo muy bestia o un valgo muy bestia. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy ya sabemos que cuanto más profundizamos sobre el movimiento y la técnica y la calidad de movimiento, nos hemos dado cuenta que mientras mayor variabilidad de movimiento tenga una articulación, mejor. Es decir, las personas que tienen dolor normalmente a nivel cortical y a nivel de variabilidad no suelen tener tanta. Son muy hipervigilantes y suelen tener una variabilidad muy reducida. Que tiene a lo mejor un basto, porque siempre se ha dicho, vale, pues fortalece el basto interno porque tiene más bastos externos, la rótula se desplace hacia el externo, hace que enroce más y por eso tiene más condromaláceas. Hoy ya sabemos que no es del todo así, que es qué capacidad, o sea, o qué capacidad de adaptación tiene tu rodilla a ese movimiento que tú le estás metiendo y si soporta la carga que tú le estás metiendo. En algunos casos tiene sentido, porque si tú has tenido una lesión de rodilla antigua, lo más normal es que tu patrón motor cambie para proteger. Es decir, tú tienes una entrada sensorial que se procesa a nivel cerebral en base a creencias, expectativas, aprendizajes, conocimientos que tenemos y en base a lo que crea va a dar una respuesta, ya sea con dolor o ya sea con un cambio a nivel motor o ya sea un cambio a nivel neurofisiológico o endocrino para protegerte. Entonces, si tienes un cambio a nivel motor y eso perdura en el tiempo cuando ya realmente no hay ninguna lesión en el tejido ni nada, ahí que tengas un valgo de rodilla, en una sentadilla, por ejemplo, pues no es muy conveniente. Ahora, si me dice que has tenido una lesión hace dos días y que estás teniendo un valgo de rodilla, pues lo más lógico es que tengas ese valgo porque tu cuerpo te está protegiendo. Compensando un poco mejor el miedo a ejercer el gesto que te ha hecho daño, ¿no? Exactamente. Aunque no te des cuenta. Hoy ya sabemos, mira, que en cualquier respuesta dolorosa nuestro cerebro por unos milisegundos antes predice si vas a tener dolor o no. Entonces, tú puedes tener un daño en el tejido, por ejemplo, un corte y lo que se ha visto es que por la modulación descendente que al fin y al cabo es liberar una serie de sustancias químicas de nuestro cerebro que son los endocannabinoides, va a inhibir el dolor. Es decir, va a modular la experiencia dolorosa para que pueda llegar a seguir haciendo esas cosas. Pero, ¿qué es lo que inhibe? Las fibras AC, ¿vale? Que son las fibras nocidestivas, por así decirlo, clásicas, que transmiten la información de peligro. Pero las ADD, o sea, todas las fibras A, que son las somatosensoriales, la información sensorial, siguen estando activa para protegerte de otros daños. Es decir, que tú puedes tener un E15 jugando al fútbol y puedes seguir jugando al fútbol por esa inhibición descendente que bloquea las fibras C, pero sin embargo sigues sintiendo la pelota, sigues sintiendo cuando vas corriendo porque las fibras no se han inhibido. En ese estado de alerta el cerebro ha predecido, por así decirlo, que no tienes que tener dolor y que la percepción de amenaza respecto a tu percepción de seguridad pues no es tan importante y puedes seguir jugando. En otros casos pues a lo mejor no. A lo mejor una fractura que es una información de peligro mucho más aberrante pues sí te parará el juego. A lo mejor digo una barbaridad pero esto por ejemplo se ha visto muchas veces cuando ha habido por ejemplo lesionados de guerra en el caso de que a lo mejor pues ahí por una bomba o por una mina hay una amputación de pierna y como la persona con todo el chute de adrenalina en lo que dices tú o sea el tema de sobrevivir la persona no se sangra y luego coges a esa misma persona te hace cuatro pasos se sienta se relaja un poco porque llega a un sitio donde está cubierto y está ya protegido y se desmaya ¿no? Entonces como el cuerpo es capatavanta No es ni una barbaridad es realidad y de hecho está muy 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 documentado todo todo eso yo ya para finalizar sobre este tema hay tres casos muy comunes que yo suelo poner y es hoy día hay soldados o que fueron a la guerra y eso que le hacen una prueba de imagen y se ve metralla dentro todavía que la metralla no deja de ser nociceción y no ha tenido dolor ¿por qué? porque seguramente ni se haya dado cuenta otro caso muy famoso que está reportado es el de un obrero que saltó de un andamio al suelo se clavó con un clavo en el pie pero él no sabía que el clavo se había metido entre el primer dedo y el segundo dedo es decir no había habido ningún daño pero claro cuando se vio el zapato y el clavo saliendo su percepción de amenaza fue mucho mayor que su percepción de seguridad ¿qué hizo su cerebro? dolor tuvieron que venir la ambulancia cuando le cortaron el zapato vieron que no había ningún daño y que el clavo estaba justamente entre los dos dedos y él lo describía como un dolor bueno realmente se tienen algunas experiencias similares hablamos mismo del fantasma ¿no? o sea realmente es una sensación de algo que no existe realmente pero que tu cuerpo está generando o sea siempre hablamos un poquito del tema del efecto placebo o un efecto similar ¿no? claro es que puedes generar mientras haces esa experiencia puedes generarlo puedes inventarlo el caso contrario es de otro obrero que sin darse cuenta la típica pistola de clavo para para pisar y eso pues saltó y él no se dio cuenta y se clavó un clavo aquí y fue al denticha una semana después por un dolor de muelas y se ve como en la radiografía tiene el clavo pues aquí y estuvo una semana prácticamente sin dolor hasta que claro ya esa inhibición descendente no puede hacer mucho más y evidentemente hay una nociación y hay un daño real y ya el cuerpo llega a un punto en el que lo percibe como amenaza y te manda dolor claro claro es que es es que es una pasada pero es complejo pero madre mía madre mía aquí están preguntando mucho qué recomendarías para una recuperación de ligamento ruzgado le han preguntado a las personas así consejos obviamente no puedes siempre tienes que ser algo personalizado y ya lo damos por hecho de que tienes algo muy personalizado para el tipo de bueno de realmente de recuperación incluso cómo ha sido cómo ha ido todo pero a pautas generales a grandes rasgos bueno hoy a día ya de hoy se está discutiendo mucho sobre si operar o no operar eso es otro tema pero justamente lo preguntan aquí sin entrar ahí ¿vale? porque ahí vamos a hablar de muchos matices podríamos estar hablando de una hora sobre solamente el cruzado pero a grandes rasgos suponiendo que no hemos operado ¿vale? lo primero de todo es movilidad completa de la rodilla controlar la inflamación y el dolor y la sintomatología y ir introduciendo ejercicio lo antes posible ¿por qué? porque el objetivo principal es quitar la la muleta y andar con normalidad lo antes posible una vez que hemos conseguido eso el siguiente objetivo que se suele marcar es un deportista bueno ¿y cuándo puedo puedo correr? entonces más que los tiempos de curación y los tiempos de la plaza y eso cada vez más se está tirando por objetivos funcionales hay una serie de objetivos funcionales como saltar priometría recepcionar bien sobre una pierna hay varios criterios que están establecidos y empezaríamos ya con ir progresando entonces dependiendo de qué persona qué atleta qué deportista cuál es su contexto va a jugar al fútbol o simplemente se ha partido el cruzado y lleva una vida que es normal y es con bicicleta pues tiene lo mismo un cruzado para bicicleta que un cruzado para un deporte de impacto claro y aparte en deportes que son más colectivos que no son mejor cíclicos como el ciclismo no tienen mucho riesgo de decir voy a hacer un gesto raro con las rodillas sabes que el gesto más o menos es similar hay diferencia de fútbol que no sabes si vas a ir para la derecha o para la izquierda vas a saltar te vas a hacer una salada entonces ahí sobre todo en el fútbol muchas veces porque claro ahora está la moda extra también muy psicosocial hemos pasado de un extremo biomédico para centrar en la parte psicosocial y claro cada vez hay mucha más influencia y mucho más detalle y preocupación por cómo afectan los miedos la hipervigilancia el catastrofismo la kinesiofobia al atleta yo siempre digo lo mismo vale mi atleta o mi paciente en este momento tiene miedo porque se vaya a lesionar porque se ha roto el cruzado en el terreno del juego o tiene miedo de que no soporte una acción biomecánica pura y se vuelva a lesionar porque normalmente los deportistas cuando tienen miedo al movimiento lesional típico de salto rotación interna y se me va lo que es la rodilla tienen miedo a eso entonces no puede ser para la parte psicosocial de la parte más biomecánica en este caso habrá pacientes o habrá atletas que tengan un miedo muy desmesurado que le creen más ansiedad más depresión a pesar de tener un control fuerza perfectamente y habrá otros que no que el miedo y ansiedad que le acarre es esa falta de control y esa falta de técnica justamente no sé si estarás conmigo pero haciendo bueno acabando la carrera de INEF realmente mucha amistad con una profesora de fisioterapia de la Ramón Lluy que también es el de C.A. en CAFE y justamente un día hablaba porque a mí me daba mucha más que seguridad me daba pues tranquilidad era el tema del Kinesio Tape que no tiene evidencia científica ninguna y no hay por dónde cogerlo lo que pasa es que funciona por una cosa que no es por lo que se dice que funciona es decir el Kinesio Tape funciona al igual que cualquier tape al igual que cualquier vendaje que tu percepción de seguridad es mayor que la percepción de amenaz por lo tanto funciona lo que no funciona es porque libera para lo que te vende claro es que justamente hablaba con ella eso ¿no? que yo decía yo tenía el trapecio y simplemente bueno es como realmente no tiene ninguna funcionalidad pero a mí pues bueno me daba la seguridad y bueno efecto placebo ¿no? y hablando con ella me dice claro pues que realmente esta es preparadora de Miriam Belmonte y de la Real Federación de Nutrición en Mónica Solana y hablábamos de esto me decía yo si tengo un deportista tengo que ponerle 20 Kinesio Tape para que salga a jugar y juegue seguro pues oye adelante y claro esto lo veo mucho yo juego muchos años a rugby y en rugby ya llega un momento que entre que van con los es para la pelota para que no les vale los 40 para porque hay gente jugando con 45 años y jugando de pilier de ya en 40 40 paquetes de Kinesio Tape cada partido y al fin y al cabo es lo que hablamos lo mismo o sea el refuerzo eso como cualquier vendaje el sentirte seguro y si juegas con eso igual que lo del fútbol ¿no? porque el fútbol es típico que incluso gente que se recupera de un ligamento cruzado que se da partido le operan y se parte el otro por sobrecompensar por el otro por el tal o por incluso por el miedo ¿no? por decir ostras tengo más fuerte una u otra entonces yo creo que es que es muy importante muy importante muy importante tenerlo en cuenta yo siempre digo totalmente de acuerdo contigo pero creo que el principal problema es la narrativa que acompaña las cosas y lo congruente que seamos con nuestra actuación porque vamos a ver si yo te explico por qué funciona un Kinesio Tape y tú estás mismo diciendo vale yo voy a decidir si me pongo el Kinesio Tape o no me estás diciendo que el Kinesio Tape es un infusensorial que me transmite información de seguridad para sentirme mucho más seguro y que no tengas dolor pero eso también lo puedo conseguir si reconceptualizo mi nivel de amenaza y mi significado del dolor entonces ¿tiene sentido que me ponga ese Tape o no? ahora bien no, yo es que juego mucho más seguro vale pero no te voy a hacer dependiente de que cada vez que necesites un Vendai sino tú has decidido en base a por qué ya sabes por qué funciona seguir poniéndote el Tape vale el problema está claro en que si Mireia en Belmonte o en Michael Fenn se pone chupone o se pone Kinesio Tape y porque tiene dolor en el hombro el paciente o el deportista amateur que entiende el Kinesio Tape es bueno para el dolor de hombro entonces yo quiero el Vendai cuando se hizo cuando se hizo famoso realmente es con tuvo un boom muy vestido y una y llamó mucha atención con Cristiano Ronaldo que fue en fútbol que se le vio un poco cuando se levantó la camiseta se le vio un poco y me acuerdo que los periódicos ese día puah reventaban diciendo nuevo Vendaje rompedor y tal y entonces mirad los armónicos porque a lo mejor lo tenía puesto ¿no? bueno es típico preguntan aquí ¿qué ejercicio recomiendas para fortalecer los tobillos y en partido bueno supongo que fortalecer tobillos para evitar lesiones en fútbol ¿qué ejercicios más recomendarías o cómo lo enfocarías tú? ¿me oyes bien? ahora no me recibes ¿me escucha? ahora sí se había aflojado mejor la conexión te preguntaba justamente ¿qué ejercicio recomiendas para fortalecer los tobillos? ¿qué recomendarías tú para fortalecer los tobillos en fútbol? ¿me oyes? vale vale sí perdón es que creo que va con muchísimo retraso perfecto sí pero pero te oigo ¿eh? vale pues voy ¿no? jolines ¿se le ve a él bien y se me ve a mi bien o se ve a alguno de los dos mal para saber qué wifi es el que falla es el suyo o el mío ponerlo en comentarios porfa vale no se escucha pero a mí se me oye y se me ve bien vale o sea a mí se me ve bien ¿no? que no fuera mi conexión vale pues vamos a conectar otra vez con Álvaro a ver si vale perfecto gracias Tani gracias JS vale Felipe pues vamos a ver si se puede conectar otra vez y a ver si le hacemos que se conecte mejor que es muy interesante no sé si os está molando el tema pero es muy interesante el tema del dolor y la actividad física o sea muy interesante vale perfecto a ver si Álvaro se le ve a la mejor Álvaro por favor no nos dejes con la miel en la boca macho es que hay hay como 5 directos y yo creo que es que ha apretado Instagram por lo menos en mi perfil tenía a 5 directos así que creo que ha apretado acaba reventando decíamos lo de los tobillos que no te hemos oído nada vale si es para fútbol vale hay que trabajar realmente todo es decir aquí a mí me gusta diferenciar entre la mejora de rendimiento vale y si esa persona tiene dolor o no tiene dolor pues si esa persona o ese deportista no tiene dolor a priori no es mi paciente porque el fisioterapeuta está ok Se os corta él, ¿no? Jolines. Vale, ¿estás conectado con wifi? Ahora te estoy yendo retrasado. Estamos yendo retrasado. Vale, ¿tú me oyes a mí, Álvaro? Jolines. Qué rabia con lo interesante que es, macho. Ya, wifi estos días está fatal. Si no, lo que voy a hacer, familia, en el caso que fallara, lo intentaría grabar y subíroslo, ¿vale? Pero que me da rabia, ¿eh? A ver si hay suerte. A ver si hay suerte, porque no sé por qué está... He cerrado todo y he vuelto a empezar. Vale. Vamos a intentarlo por la tercera vez. Para fortalecer esto yo. Nos ha quedado claro lo que has dicho al principio del tema de que no te tiene que ser como parte del fisio si no hay dolor, ¿no? Entonces eso sí que ha quedado claro. Pero aún así, ¿vale? Lo que hay que hacer es, y que no se suele hacer mucho, es trabajar toda el área somatosensorial. Es decir, toda el área es sensitiva y que entra de información en el pie, ¿vale? Porque muchos de los problemas, y esto creo que no se sabe mucho, es que en el pie tenemos el mayor número de receptores de información a nivel corporal. Es decir, gran parte de la información somatosensorial que tenemos de información en el terreno de juego viene en el pie. Entonces yo siempre suelo recomendar ejercicios como discriminación táctil, que es pintar una cuadrícula en la planta del pie con diferentes números, voy tocando en diferentes y el atleta o el paciente tiene que reconocer qué número estoy tocando, ¿vale? Y eso es un ejercicio para el tobillo también, ¿sabes? Después, desde ejercicios con vibración local, ejercicios del core foot súper típico de fortalecer toda la musculatura intrínseca del pie, como puede ser agarrar una toalla y poner peso y ir acercando esas toallas. Es decir, ejercicios de todo lo que es el tricesural y ya después ejercicios más específicos de esa tarea o de efectos deportivos, como puede ser pliometría, como puede ser cambios de direcciones, como puede ser recibir una entrada en el tobillo y mantener estable lo que es el tobillo. Entonces ahí ya va a depender muchísimo más el trabajo con el redactador deportivo. Yo, por ejemplo, toda la parte más enfocada a somatosensorial, a toda la parte más específica, cuando suele haber dolor, un problema de función, un problema a nivel de movilidad de tobillo también, que es muy común y eso, pues toda esa parte se encarga más el fisioterapeuta. Y hay dos tendencias normalmente, por ejemplo, para tobillo, yo siempre veo dos tendencias. Una tendencia, te meto en plataformas inestables hasta que acabes aburrecido y la otra vertiente, que te critica totalmente ese tema de trabajar en plataformas inestables, ¿no? Incluso con molestias y tal. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué se pone al atleta en una plataforma inestable? ¿Con qué objetivo? Porque si el objetivo es trabajar más a nivel de cadera, ¿vale? Ahora, si el objetivo es trabajar a nivel de tobillo, no. Pero claro, si me estás diciendo que es un malabarista de circo, sí. Pero si me estás diciendo que es una persona que trabaja o que su contexto deportivo es una superficie estable, no lo digo es que trabaja en una superficie inestable, con esos cambios de plano que se asemejen más a su contexto. A mí me gusta mucho trabajar siempre lo más parecido a su contexto. Si trabaja en césped, trabaja en césped. Si trabaja en una tabla de surf, pues intenta montar una tabla de surf que asemeje a estar en el mar. Por ejemplo, un bosu en un surfista tiene mayor cabida para trabajo de tobillo. Sí, sí. Entonces, yo creo que tengo el post sobre ello, pero vamos, que si no, te paso a algunos compañeros que hablan mucho más detalladamente. Yo trabajo mucho con un podólogo y con un fisioterapeuta también que trabaja conmigo en clínica, que es Paco, y siempre hemos hablado de todo este tema. Y es, a lo mejor un bosu, darle la vuelta en la superficie más estable y dar esos cambios de direcciones, pues tiene mayor cabida. Pero aún así también estás trabajando mucho a nivel de cadera. Entonces, ¿por qué mandas esto y con qué objetivo? Es interesantísimo. Yo siempre, obviamente, siempre, a mí en la carrera de Inés me explicaron que si tú tienes que practicar, por ejemplo, en la periodización, en un ejercicio específico, por ejemplo, para volei, pues que tú tienes que probar con la polea, hacer el mismo objeto del remate, ¿no? Si vas a rematar, digo, que si vas a sacar, a lo mejor tienes que trabajar, puedes trabajar el hombro, ese movimiento y ese rango. Que tengas que trabajarlo en general, pero cuando tengas que hacer una periodización más específica, lo que dices tú, hacer algo lo más parecido al gesto deportivo que se va a encontrar. Porque realmente decir voy a trabajar una sentadilla para trabajar el remate, pues a lo mejor no es donde tienes que potenciar, ¿no? Pero luego después a lo mejor te encuentras el caso de, vale, no es un deportista, no me estoy enfocando en esa mejora de rendimiento, en esa vuelta a la competición y tengo un paciente que es sedentario y que quiero hacerle el ejercicio lúdico y que se adhiera al tratamiento. ¿Puedo meter un bosu? Pues claro que sí. Pero para fomentar esa adherencia y para hacerlo más lúdico. Eso siempre lo he visto yo. Lo que tiene sentido es, te estoy diciendo que el bosu no sirve para la estabilidad del tobillo como se pensaba y te pongo sobre un bosu, es decir, no es congruente la narrativa que estoy empleando. Ahora bien, si te digo, vale, te voy a poner el bosu para hacerlo más lúdico, para esto y para trabajar también el tobillo. Claro que vas a trabajar el tobillo, solamente que hay maneras que se han visto que son más eficientes o que parece ser que tienen mayor objetividad en los resultados, pero aún así te digo, sabemos muy poco. No, ya, pero es interesante, ¿no? Es interesante lo que dices tú y lo que luego se ve también en los gimnasios, si tú tienes que ser, y eso a mí me lo han enseñado desde el principio, cosa que no estoy muy de acuerdo, pero si tienes que llamar atención en un entrenamiento y tienes que mejor coger entrenamientos gratuitos, que yo no soy una partida de ellos, para como hacerte publicidad, si has de hacer con la persona baile la macarena con tal de llamar atención a otra persona, a otra persona te contrate, pero bueno, claro, estás poniendo en riesgo la lesión de la persona, ¿no? Porque a veces ves barbaridades, pero barbaridades haciendo ejercicios. Malabaristas, que dices, a ver, quien te conozca está viendo, o sea, quien sepa un poco, está viendo que estás dando la pena y a lo mejor a otro le llama la atención, ¿no? Entonces, pero se ve muchísimo, se ve muchísimo eso. Yo soy muy partidario del ejercicio simple y que cumpla los principios básicos del entrenamiento. Volumen, frecuencia e intensidad, sobrecarga progresiva, la frecuencia y todo, o sea, todos los principios básicos. Obviamente, como tiene que ser. ¿Cómo discernir cuándo es más conveniente aplicar calor o frío? Vale, ¿para qué aplicas calor o frío? ¿Para una inflamación? Eso también es lo que hay que ver. ¿Por qué? Porque normalmente solemos pensar que la inflamación es mala. La inflamación es buena, es una respuesta protectora del organismo ante un daño en el tejido. De hecho, se ha visto que interrumpir ese proceso inflamatorio puede llegar a retrasar los procesos de curación. Cuando tú tienes una inflamación, lo único que está haciendo tu organismo es llevar mayor aporte sanguíneo, mayor aporte de nutrientes a la zona para intentar quitar esa sustancia proalgésica lo antes posible mediante los vasos linfáticos. Si yo le pongo hielo para disminuir esa inflamación, oye, si el dolor es insoportable, pues mira, no pasa nada porque te pongas hielo tampoco y interrumpa, pero yo soy partidario que mientras se pueda tolerar esa inflamación, siempre estamos hablando de una inflamación aguda y de bajo grado, donde una inflamación sistémica no puede ser una artritis, ¿vale? Pero el típico caso de un E15, pongo frío para una mayor vaso de construcción a nivel analgésico y eso. Se ha visto esto. Ahora bien, si esa persona tiene una alta expectativa, una alta creencia ante el frío de que le viene bien para su inflamación y tiene una mejor calidad de vida, pues mira, no te vas a morir porque te pongas tan poco frío. Yo sí que es verdad que recomiendo que si se pone frío o si se pone hielo, se haga cinco series, dos minutos de hielo, uno de descanso, intercalando así porque se ha visto que el efecto hipoalgésico si lo aprovechamos mayor, en vez de poner los diez minutos directamente de hielo. Aún así te digo, son detallitos, ¿eh? Que no es tan poco, o sea, que tampoco hay mucha diferencia. A ver, yo siempre estaba diciendo una cosa y corrígeme a ver si a lo mejor lo está diciendo siempre mal o si la evidencia me tira por los suelos, pero siempre he pensado que, bueno, lo que dices tú, o sea, a modo sencillo para la gente que a lo mejor no domine tanto, nosotros nos lesionamos, ahí estamos generando todo el tema de citoquinas, inflamación, rotura de hierro, etcétera, esa inflamación y estamos enviando la señalización, ¿no? Para decir, oye, necesito recuperación, entonces enviamos señalización. Con el hielo lo que hacemos es seguir enviando la señalización, sigues creando el dolor, sigues enviando la señalización, pero al repartidor que tiene que llegar al dolor para como hacer los macrófagos, etcétera, lo estás matando, ¿no? Le estás cortando, le estás quitando la moto para no llegar. Entonces, lo mismo pasa con el ibuprofeno, ¿no? Y con los aines también sucede un poco esa inhibición, ¿no? Sí, solamente que los antiinflamatorios, los ibuprofeno y los aines activan solo la enzima COX-2, es decir, es una enzima que es proalgésica y lo que hace es inhibirla. Entonces, claro, como no tienes ese receptor y no va a enviar esa información de nocicección, pues claro, la información de peligro que llega se ve mucho menor, ¿vale? Y después el calor sería para todo lo contrario, para llevar más aportes sanguíneos. Entonces, calor en un dolor, por que tú sientes que te viene bien, pues póntelo. Ya te digo, toda la evidencia de láser, de termoterapia, de calor, es muy limitada y funciona por el mismo hecho que te he dicho de un kinesio tape. El frío y el calor podría funcionar muy similar, que esto se explica de manera muy compleja, pero lo intentamos hacer de manera simple a los pacientes mediante el modelo de los neurotags, que al fin y al cabo son diferentes o muchísimas etiquetas en el cerebro, ¿vale? Que nosotros lo que hacemos es, imagínate la etiqueta dolor de espalda, ¿vale? Y esa etiqueta está formada por muchas células, ¿vale? Que comparten células con otras etiquetas, como puede ser creencias sobre el calor. Estar mucho tiempo sentado. Mientras más etiquetas consiga yo bloquear que estén relacionadas con el dolor, menos dolor tendrás. Menos dolor tendrás. Por ejemplo, el calor puede ser que bloquee una de esas etiquetas y ya no permita que se activen otras que se relacionen con el dolor. Esto es muy, 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 muy... No, ya imagino. Pero es que el cuerpo, o sea, el cuerpo tiende a ser lógico y tiende a ser, o sea, si se te inflama algo, cortar eso, es igual que mejor en un caso de un dolor menstrual a una mujer. Muchas veces, aparte, por ejemplo, de dolor premestrual, que puede ser por contracturas en pequeñas, contracturas de afragma, etcétera, suelen ser inflamaciones que no les va a ir nada bien el aportar un ibuprofeno y se ve que se alarga el periodo y que incluso es más doloroso, ¿no? Que en escala de dolor es más doloroso. Y yo siempre pongo un ejemplo. El tema, por ejemplo, que nos pica un mosquito y nos pica y nos queremos rascar. Eso es total, ¿por qué? Porque falta sangre y el cuerpo dice, quiero sangre. ¿Cómo aporto más sangre ahí? Aportando que te arrasques y creas una inflamación y haya más sangre, ¿no? Entonces, tiene un momento que en el cuerpo, cuando queremos hacer algo que el cuerpo no es fisiológico, que habrá cosas que mejor no, que se me escapan, ¿no? Pero cuando el cuerpo tiende a decirte, haz algo, es porque realmente te está pidiendo eso para algo, ¿no? Entonces, que es heavy como mejor... Yo siempre digo que pensamos que somos muy racionales, pero realmente somos el 95% del tiempo que está descrito, somos animales y funcionamos por distinto. Y muchas veces tenemos que mirar al pasado para ver las respuestas que tenemos que tener hoy día. Es que justamente cuando decías el tema de los pies, yo pensaba, claro, antes íbamos descalzos. Hemos sido durante muchísimos años descalzos. Teníamos que ver si el suelo pinchaba, si el suelo quemaba, si el suelo mejor tenía una superficie estable. Claro, es que no íbamos tocando con las manos, íbamos realmente tocando con los pies. Entiendo la lógica que sea así. Sí, y no te lo he comentado, pero uno de los mejores ejercicios que hay para fortalecer el tobillo en un deportista de fútbol, ¿ese deportista con qué zapatos va? ¿Va con los típicos zapatos, cámaras de aire así? Pues el simplemente hecho de que ande más tiempo descalzo ya es un muy buen ejercicio para ese tobillo. Yo, es una tontería, pero me acuerdo cuando estuve en Tailandia y en Indonesia, que estuve, no llego a tres semanas, ni tres semanas, una cosa ni otra, y por separado. Y al principio me acuerdo que caminaba descalzo y uf, qué daño, uf, qué daño, qué daño. A segunda semana iba caminando, notaba si estaba mojado, no estaba mojado, si resbalaba, no resbalaba, tenía mucho más equilibrio que con cualquier tipo de bamba. Y es más, yo hice un año de fisioterapia en la gimnérata aquí y luego ya me tiré para la tesis doctoral porque me abrumé con tanta información. Y me acuerdo que tuvimos una profesora que nos explicó que cuando hay problemas, sobre todo de tema adiccionar, muchos puntos gatillos están en el pie y entonces como nos decían que podíamos acercarnos, nos enseñó nada en diez minutos, que se me ha quedado como grabadísimo. Típico masaje de movilización de articulaciones del pie, de acupresión, etcétera, y cómo te coges el pie realmente y te vas haciendo pequeñas torsiones y cómo ayudabas a que hubiera, se te pone rojo el pie, o sea, se te pone rojo rojo y cómo te ayuda incluso para ir al lavabo en el caso que dices, es normal que vais al lavabo incluso que, y ostras, y te dabas cuenta lo que decías tú, las terminaciones nerviosas que hay ahí, qué pasada es, qué pasada. Ahí hay que diferenciar mucho en, porque por ejemplo, ha mencionado la palabra de punto gatillo y antes la de contractura. Hoy día sabemos que los puntos gatillos como tal, por los que no han dicho y por lo que se ha descrito, no es lo que pensábamos. De hecho, en 2007, sino si en 2007, había más de 19 criterios diagnósticos para los puntos gatillos. Y es más, los máximos investigadores, que son Traibel y Simon, sobre los puntos gatillos, que muchas de las técnicas que se fundamentan en abordar de puntos gatillos, hay un estudio que echó por tierra a todos los fans de los puntos gatillos donde ellos mismos exigieron un consenso del 17,7%, creo que era. Antes que acabes, yo sí que es verdad que son zonas, y os lo oía bien, te diré al Sagan, si a ti, que son zonas más dolorosas, que tú vas a ir a tocar ahí y vas a... Pero sí que es verdad que yo en su época, cuando, claro, es que hace también años que decidió realmente la fisioterapia, pero me acuerdo que eran los Tiger Points, y me acuerdo que había... O sea, con esto sigue, que me acuerdo que realmente estoy escarmentado. Hoy día, y así, a grandes rasgos, cuando un paciente o cuando alguien siente mayor rigidez, el problema de la palabra contractura es que la contractura como tal solamente se da en sujetas, en personas con alguna patología a nivel neurológico. En personas sanas no se da. Ahora bien, ha adquirido una connotación muy negativa a esta palabra como acortamiento, rigidez y dolor. Entonces, si yo siento mayor rigidez, lo voy a sentir o lo voy a asociar, perdón, a mayor acortamiento. Por eso, los pacientes dicen, no, es que tengo una contractura en el cabello. Estoy tieso, ¿no? Y además, hace el propio gesto de acortamiento, rigidez y dolor. Y claro, esto se llevó a estudios, vamos a ver qué es lo que pasa. Y pusieron a pacientes con dolor lumbar crónico y a pacientes asintomáticos. Y lo que se vio es que la rigidez del tejido era la misma en personas con dolor, en personas sin dolor. Pero la sensación, la sensibilidad, sí estaba mucho más aumentada a las personas con dolor. Entonces, cuando nosotros tocamos y palpamos que no es un método fiable, pues muchas veces también palpamos y encontramos lo que queremos encontrar en base a nuestro... Se hizo lo que hablabais el otro día, eso sí. ¿Sabes? Pero yo cojo y yo palpo y noto que está rígido, yo comparo con el lado contralateral y está similar. ¿Qué pasa? Que el lado donde tú sientes dolor y dices, no, no, es que ese es mi dolor y ese es donde me duele. ¿Vale? Tu sensación, volvemos a lo mismo, el dolor es una experiencia, es una experiencia desagradable, va a ser un complejo procesamiento que hace la persona. Uno de los neurotags que hemos dicho antes puede ser la palabra contractura y el significado que le da esa persona la palabra contractura, el aprendizaje y la memoria implícita que lleva esa palabra. Las conductas observadas de, vale, yo tengo una contractura, me han dado un masaje o me he puesto calor o me he puesto frío y me ha quitado el dolor. durante un corto periodo de tiempo, cada vez que tenga este dolor, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Tenderte a buscar las conductas que a ti te han llevado a quitar ese dolor, como es lógico. Entonces, claro, si tú echas al paciente, se lo explicas y le dices que es una sensación, muchas veces te dicen, ¿pero me va a dar el masaje o no? Claro, porque, por ejemplo, si alguien te viene y te dice lo típico, contractura en el trapecio, ¿qué recomendaciones tú le podrías dar para decir, o sea, sí que sabemos ya que es eso, que a lo mejor es la sensibilidad, pero para disminuir esa sensibilidad, esa hipersensibilidad o reducir ese dolor, ¿qué recomendaciones tú podrías dar? Normalmente, y lo primero es valorar el estilo de vida que tiene esa persona. Cuando se da un dolor isquémico, como es este caso, que normalmente suelen ser dolores isquémicos, son porque se pasa en una posición mantenida durante muchísimo tiempo. Entonces, el tratamiento más barato, ¿cuál es? Movimiento. Imagínate, tú vas en el coche y conduces durante dos horas seguidas. A la hora y media sientes el típico hormigueo en el culo y ¿qué es lo que hace? Levantas el culo, te mueves un poco y desapareces. Porque lo que se ha provocado que son sustancias de desecho ahí proinflamatoria que cuando mueves el riesgo sanguíneo llega, las elimina y se acabó. Claro, volvemos a lo de siempre. Voy durante mucho tiempo sentado, siento hormigueo por ahí, eso es la ciática. Y ya me creo que tengo una ciática. Y hoy día sabemos que las creencias son muy importantes en el paciente, que es necesaria una nocicección, pero yo puedo tener esa nocicección que puede ser un dolor isquémico, esas sustancias de desecho y ahora en base a mis creencias erróneas puedo llegar a crearme el mismo dolor de una ciática sin ser una ciática. ¿Por qué? Porque mi vecina desde el quinto me ha dicho que tuvo una ciática, que empezó con hormigueo, que son con estos dolores y son con esos dolores. Claro, ya había esa nocicección primaria que es un dolor isquémico, pero es que ahora tengo las otras dos matrices que es la psicosocial y todo el contexto que voy aprendiendo a tener ese dolor y puedo llegar a tener un dolor exacto. Sin tenerlo. sin tenerlo. Entonces, ahí hay que verlo también, pero normalmente en personas que suelen tener dolor tipo contractura, dolor tipo isquémico, hay dos opciones. O te mueves más o adaptas tus tejidos a la demanda que tú les opones, que tú lo opones. Es decir, si me duele el trapecio porque trabajo muchas horas con el ordenador o paso menos horas durante el ordenador y me muevo más entre hora y hora o fortalezco el trapecio que parece que no es muy coherente porque dices, chucha, si notas rigidez no le voy a meter más carga al trapecio. Pues no, se ha visto que si tú fortaleces el trapecio soportas más tiempo esa posición. Ostras, brutal, brutal, brutal porque es que justamente lo has dicho, es totalmente lo contrario. tengo una hipertonía o tengo, no sé si está bien dicho, tengo un tono muscular en una zona que me da problemas que se me contacturan muy rápido, no lo trabajen, no lo potencias y es totalmente lo contrario. Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, personalmente me pasó una vez que se me, tengo un adormecimiento en, bueno, en el dedo meñique y en esa zona después de mirarme con todo, con incluso con, no me acuerdo cómo se llama, con resonancia magnética, con un ecógrafo, con... Sí, con ondas, pequeñas ondas que te las ponen en el codo. Ondas de choque. ¿Electromiografía? ¿Puede ser? Que te ponen aquí, te ponen como... ¿Una prueba? Sí. Sí, puede ser una electromiografía o puede ser una elastromiografía o no sé tampoco qué tipo, pero ¿qué te dijeron? ¿En un hospital? En una clínica, sí, no hay clínica, un médico. Y era como si te tomara la tensión y aquí con otras dos, como con una fijación. ¿Electromiografía suele ser? Pues, al final ya cuando fui al médico ya fui para quitarme la tontería, pero hablando con Antelm justamente, porque en esta hora cuando dudamos, pues hablamos entre los dos y al final, ¿sabes cómo se me quitó un dolor que tenía desde un... O sea, fue un golpe porque fui haciendo refuses en rugby, me abrí la muñeca y me la inventé y seguí jugando, pero era un partido importante y bueno, masoquismo puro y duro y me duró luego, pues cada vez que hacían la flexión me dolía un montón esta zona de la muñeca y tal. Al final la muñeca se me fue y se me seguía durmiendo. Fue trabajar un poco los flexiones y extensores de la muñeca, cosa que no trabajaban en crossfit porque no hacemos algo analítico y me desapareció. Trabajando lo típico de flexión-extensión con lo típico del niñiñiñiñiñiñi y trabajando flexión-extensión y se me quitó el dolor. Ahí se abre otro campo y es el ejercicio funciona por muchas más cosas que la especificidad de un ejercicio. Es decir, lo que te he explicado antes de la modulación endógena del dolor, cuando hacemos ejercicio sabemos que se archiva, que es la llamada hipoalgesia inducida por el ejercicio. Pero es que hay diferencias entre personas con dolor y personas sin dolor. Entre personas sin dolor que son atletas y personas sin dolor que son sedentales. Entre personas que son atletas o sea, es que hay mucha diferencia. Entonces, hoy día parece ser que todo se basa un poco así a grandes rasgos y lo ponemos en una balanza. El sistema inhibitorio del dolor es los mecanismos a nivel interno de nuestro propio cuerpo que podemos desencadenar para tener menos dolor por vías descendentes. Y después están los mecanismos de facilitación, ya sea o ascendente o descendente, es decir, desde el cerebro hacia la periferia, hacia la zona donde yo siento dolor o desde la zona donde yo siento dolor hasta el cerebro que aumente el dolor. Si nosotros conseguimos tener la balanza a la inhibición respecto a la facilitación, lo más normal es que no tengamos dolor. Ahora, como la balanza esté así y muchas veces aunque el ejercicio sea lo que tienes que hacer, pero la balanza está en facilitación respecto a la inhibición, vas a tener dolor y lo mismo todo pasa por reconceptualizar el significado que da esa persona a su dolor que amenaza percibes y de repente dice, vale, me pongo así. ¿Por qué? Porque ya hago el ejercicio y no lo percibo como una amenaza. Ya no tengo estrés, como una recuperación, ya no libero todas esas sustancias proinflamatorias para que lleven a la periferia el dolor que yo quiero tener y que he aprendido. Brutal, brutal, brutal pues. Álvaro, antes que se nos haga tarde para aplaudir a los sanitarios, vamos a cortar ya, pero te digo que al menos a nivel personal, no sé los demás, pero a nivel personal es con la charla que más he aprendido. También es verdad que es el perfil que más desconozco que menos toco, pero brutal y yo creo que han sido recomendaciones muy generales que pueden servir para cualquier tipo de dolor y dolores típicos y ha sido yo al menos vamos, muy útil, muy práctico. En los problemas estos del directo y demás, cuando tú quieras pues repetimos otro y vamos, yo conmigo cuenta. Encantado porque es que me ha parecido brutal, me ha parecido brutal. Me ha parecido brutal y aparte poder hacerlo hacer tan general, o sea, puede servir a una persona que tiene un dolor de hombro e interpretarlo de la contractura o interpretarlo de... Si quieres es muy guay. Y te invito, así es, podemos hacer otro de mitos, de muchos mitos porque he estado leyendo de ruido en la rodilla, hay muchos mitos que yo creo que claro, en mi burbuja de fisioterapia informativa están más que asentados, pero a mí me gusta hacer este tipo de directo con gente fuera de mi burbuja porque te das cuenta que no, que no está asentado esto es como todo, cuando, o sea, realmente a menos en nutrición se siguen repitiendo mitos que siguen luchando y cuando ya crees que está de ruido no te sale tal revista o tal noticia si te dice tal cosa y ya te rompe todo. Y está preguntando si lo guardaremos y si lo guardo esas 24 horas y luego si algo no le importa lo subiré al canal de YouTube, o sea, si lo tenéis guardado y te tomo la palabra de repetir porque yo personalmente ya te digo, o sea, no es por alabar ni nada porque critico a los demás técnicamente así pero es el que más he aprendido y me ha sido, vamos, o sea, una pasada. Si yo estaba serio era porque estaba enfocado y porque me ha parecido brutal, brutal, brutal. Pues muchísimas gracias. Cuando quiera. Lo agradezco, tío. Lo agradezco. Muchas gracias a todos y gracias Álvaro, tío. Un abrazo. Hasta luego. Un placer. Hasta luego.